Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus, ¿qué tal estáis? Aquí estamos un domingo más hablando del sábado deluxe Hay que decir que la noche de ayer no cayó en la indiferencia porque se han descubierto muchos montajes y muchas trampas y mentiras del mundo de Mediaset Para empezar, Jorge Pérez ya está confirmado como concursante de Pesadilla en el Paraíso según María Patiño O sea, todo lo que hemos vivido estos días era para promocionar a Jorge Pérez y a su mujer que también a lo mejor entra en el concurso a este reality, ¿no? Un reality que está sentenciado y que sé que no va a funcionar Por otro lado, hicieron un polideluxe a Marta López que es la que está jugando mucho a meter ingredientes en esta historia y ha dicho que ha recibido hasta amenazas para no hablar, ¿no? Yo no me la creo a Marta, creo que está siguiendo un guión y bueno, pues está haciendo lo que le piden Pero decir, entre otras cosas, que Jorge Pérez se tiró a Alba Carrillo a pelo me parece un poco de mal gusto, sobre todo sabiendo que Jorge Pérez tiene una familia y cuatro hijos y sabiendo además que Jorge está negando todo esto O sea, que esto se lo están sacando de la manga Yo creo que aquí hay mucho inventado y como da audiencia, pues para adelante, ¿no? Todos ganan dinero y todos felices ¿Vosotros qué pensáis de este programa que ayer dejó mucho que ver de que es un montaje continuado? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse Un beso enorme de corazón y chao, chao